Pasaditas las 10 y 20 de la mañana, continuamos en esta propuesta por la Televisión Pública Universitaria. A lo largo de todos estos días, la Feria del Libro concentra mucho la actividad artística, cultural, pero también de diversas dimensiones en nuestra ciudad, en Holberg, en las Higueras también. Y es por eso que ahora vamos a darle la bienvenida y a charlar con Brian Zavala, un joven escritor. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, por lo menos contento acá presentando mi segundo libro. En la Feria, bueno, que es una novela, ¿no es cierto? Que voy a estar presentando el lunes 14 a las 17 horas en Sala Pinto. Bueno, es un nuevo material, este es el segundo libro que ya llegó publicado. El primero fue El No Soy Higno de Verte, que también lo estuve presentando acá. Sí, señor. Y bueno, después de unos tres años, pude publicar el segundo libro. Bien, vamos por partes. Cuando publicaste el primero, No Soy Digno de Verte, fue como conocerte, fue toda una revolución, tu historia de vida y todas las otras cuestiones. Sí, sí, sí. Eso fue en 2016 cuando hacés la primera publicación. Pasaron tres años. ¿Qué ha sucedido en tu vida en estos tres años? Bueno, en estos tres años he conseguido un nuevo trabajo. Estoy actualmente trabajando como secretario administrativo en el Centro de Salud de las Jigueras. Además de eso, bueno, este año recién me egreso en el secundario, así que estoy estudiando la noche. Y bueno, después de publicar el primer libro, estuve un poco, un año más o menos, por lo menos, sin retomar lo que era escribir. Y seguir con eso, porque así como fue un éxito, me pegó mucho también algunas críticas. Y eso me bajó un poco la autoestima. Que bueno, eso después de algunos meses, repensando mucho, entendí que lo que yo hacía estaba bien. Y que siempre vamos a tener críticas buenas, críticas malas. Y es mejor siempre quedarse con las buenas. Y bueno, con la gente que siempre te apoya, te da un lugar como ustedes y como otros medios de comunicación. Y que bueno, todas esas cosas yo creo que suman y motivan a las personas y bueno, a los escritores, que por ahí no es nada fácil por ahí ser joven y arrancar con este tipo de actividades. Entonces, bueno, después de un año de eso, volví a leer, volví a retomar el Centeno a escribir, a pensar qué podía transmitirlo a la gente. Entonces ahí surge la idea de crear Gabriela, que es una novela. Y que habla generalmente, hace referencia al tiempo, ¿no es cierto? A saber valorar el tiempo con las personas que compartimos el día a día, como la familia, los amigos, que es sumamente importante y que es algo que nunca vamos a poder comprar el tiempo que pasamos con ellos. Así que eso es básicamente de lo que habla. Bien. Ahora, Gabriela, en este caso, ¿tiene alguna vinculación, tenemos entendido, con el Uli? El Uli se es bueno, ¿eh? Por su tema. Sí, sí, así es. Bueno, en realidad me gusta mucho la música, principalmente el cuarteto. Claro. Soy muy cordobés. Bien, está clarísimo, está clarísimo. Y está muy bien. Sí, así que bueno, de toda esa música que escucho, bueno, Gabriela fue uno de los temas que más me atrapó, digamos, me llevó a ver otras perspectivas, digamos, de la vida. Y desde ese punto yo logré, bueno, basarme en esa canción, tomar esa canción, que en realidad, bueno, el que la escribió es Marco Bainotti, escritor cordobés, que bueno, compone canciones, es un genio, y bueno, que en realidad la hizo pública, la hizo famosa la canción, fue lo que dice, bueno, y bueno, yo escuchándolo él, decidí tomar esta canción como base, no sabía por dónde empezar en realidad, porque no es lo mismo escribir una autobiografía que crear una novela. Es algo muy distinto y que te lleva realmente a hacer algo nuevo, distinto. A reinventarse, ¿no? A reinventarse. Entonces no sabía cómo empezar. Así que como pie, como base, utilicé esa canción, empecé a escucharlo varias veces, a pensar en una nueva historia, necesitaba crear personajes, necesitaba crear un panorama, digamos, donde yo podría partir y poder hablar realmente de lo que habla esta canción, ¿cierto? Que no fue nada fácil, porque no es lo mismo una canción que tiene dos o tres hojas, que es un libro que tiene casi 200 hojas. Así que, pero bueno, eso me ayudó muchísimo, me alentó, me motivó, y me ayudó a encontrarme conmigo mismo, de poder crear algo nuevo, y de poder así, bueno, siempre hay temas importantes, temas diferentes, y temas que realmente son interesantes, digamos, como el simple hecho de una canción, ¿no? De un ejemplo como Gabriela. Bien. Ahora, entre el Brian, que escribió hace tres años, o publicó No soy digno de verte, este que se reinventa con una novela ahora, hay un proceso de aprendizaje interno, ¿cómo fue la evolución? Sí, o sea, realmente fue algo bastante cambiante, digamos, por el que pase de un estado de por ahí de hablar de uno mismo, a poder compartir algo nuevo, me cuesta, digamos, me cuesta porque yo no tengo, no asisto a ningún taller, bueno, trabajo y en mis horarios libres, digamos, hago este tipo de actividades que por ahí depende de mí mismo, digamos, y bueno, es una noche constante por ahí, en sentarme, tranquilo, a pensar, a reflexionar, y bueno, escribir todos los días una página es bastante, como es, comprometido con uno mismo, yo creo que no es nada fácil, y bueno, más que el género que me gusta a mí, que es la parte de las novelas, me gustaría ser novelista, digamos, y bueno, por eso comencé con esta novela. Claro. Brian, ¿se puede pensar que tu historia de vida, que es lo que te lleva a hacer la autobiografía, de alguna manera fue el disparador de lo que vos tenés proyectado como novelista, o como lo que la vida diga, según tus criterios también, ¿no? ¿De ahora en más? Sí, bueno, eso fue bastante, digamos, como un empujón, que me llevó a conocer a mucha gente, a poder compartir y poder ver que lo que era, por ahí, publicar un libro por primera vez, y bueno, que nadie te conozca y resurgir así, eso me alentó, digamos, me empujó, y me hizo ver que escribir está bueno, que escribir no es fácil, pero que sí se puede. Yo creo que fue, bueno, haber empezado por mí mismo, por contar mi historia, yo creo que eso fue realmente fundamental para poder arrancar como una carrera como escritor, ¿no? Así que realmente eso fue lo que me empujó, y bueno, eso me está llevando a poder crear nuevas cosas, a pensar, digamos, que, bueno, que tengo toda una carrera por delante, y que todo depende de mí, digamos, depende del tiempo, depende de lo que uno quiera compartirle a la gente a través de lo que es libre. Bien, y a propósito de carrera, hago un paréntesis, ya volvemos al libro. Sí, sí. ¿Estás terminando el secundario y vas a seguir la universidad en el año que viene? Así es, tengo pensado, estoy un poco indeciso, entre dos carreras, que son muy buenas carreras, y bueno, pero la idea es estudiar, y bueno, por ahí poder perfeccionarme en esto, en lo que me gusta, digamos. Yo creo que tanto abogacía como lengua y literatura tienen mucho que ver en el vocabulario y en un montón de cosas que me van a ayudar a ser un mejor escritor, y bueno, la idea sí es, así mismo tenga que trabajar, y bueno, seguir adelante con todo esto. La idea siempre fue, en realidad siempre fue mi meta, llegar a la uni y poder estudiar algo, y el día de mañana recibirme es algo que todavía tengo ahí como un sueño, y bueno, estoy a un paso de cumplirlo, porque ya faltan algunos meses y comiencen las clases el año que viene. Claro, yo hubiese, si alguien me preguntaba, hubiese apostado todas las fichas a lengua y literatura, pero bueno, abogacía también aparece ahí en el horizonte. Sí, así que están los dos ahí, estoy un poco en el exceso, pero bueno, seguramente a fin de año tendré una decisión, digamos, ¿cierto? Pero bueno, sí, es la idea de poder seguir, ser mejor, digamos, de perfeccionar lo que escribo, escribirlo mucho mejor, y poder desarrollarme en realidad lo que más quiero, que es escribir. ¿En un nocturno estás terminando el secundario? Sí, en el serma de las higueras, ahí estoy ya este año a ver eso. Mucho esfuerzo para todo, ¿no? Sí, mucho coraje por ahí de haber dejado muchas veces ese camino, y después volver a empezar, no era nada fácil, y menos por ahí, que cuando se te pasan algunos años, y vos decís, te da ganas de dejarlo y dedicarte a trabajar, pero bueno, cuando uno llega a las etapas finales como este año, que me toca pasar, se da cuenta de realmente la importancia que tiene, no solamente un estudio universitario, sino un secundario, y todas las cosas que pasan, ¿no es cierto?, durante esa etapa que compartís, que disfrutás y que estudias, es algo único que vivís, y que está bueno que todos lo hagan, ¿no? Perfecto. Volviendo a Gabriela, ¿pensaste en un lector con determinadas características, edad, perfil, o para todos? Y mira, Gabriela en realidad es el personaje principal, que es una mujer, y como es, y lo que a ella le toca pasar es que, bueno, se casa con un hombre que tiene mucho dinero, pero resulta que a veces poco a los años, porque ella viene de una personalidad, digamos, de una, ¿cómo se dice?, una economía muy baja, y entonces por ahí a lo mejor le atrapó mucho el hecho de que su novia estuviera bien económicamente. Pero bueno, con el tiempo de reforma familia y todo, y se da cuenta que a veces la plata y el trabajo, yo creo que no, se da cuenta que no es tan importante como realmente tener a alguien con quien compartir una vida, como un esposo, una novia, o en este caso un esposo. Y bueno, cuando se pierde por ahí esa importancia de la familia, y se pone en primer lugar la plata, el progresar, el trabajar, se pierden algunos detalles. Y bueno, yo creé este personaje justamente para que se ponga en ese lugar, y desde ese punto de vista poder dejar en claro a la gente que muchas veces no importa lo material, ¿no?, sino muchas veces importa el estar con la otra persona, saber pasar el tiempo necesario y saberlo disfrutar, porque de nada te sirve tener muchas cosas si por ahí no lo podés disfrutar con otro. Y bueno, Gabriel llega a estar en un momento de mucha soledad, hasta que, bueno, fallece, y bueno, es ahí cuando ya es tarde. Y esa es la idea, no llegar a ese momento cuando ya es tarde. Ese es el personaje que yo creé, digamos, y que, bueno, utilizo en esta novela para poder dar el ejemplo a la gente, ¿no? Un simple ejemplo, una simple historia, poder darle el ejemplo a ese. que hoy en día, bueno, no está tan visto, digamos, porque están en vista de otras cosas. Y bueno, eso simplemente quería recorrer de otra. De una novela como esta, de una historia, de un personaje como Gabriel, es recordar a la gente por ahí la importancia que tienen esas personas, ¿no es cierto? Aprovechar el tiempo y valorar los momentos de calidad. Brian, querido, muchísimas gracias. Esperamos que cuando venga la crítica de Gabriela, más allá de dónde venga y cómo venga, bueno, los esfuerzos se pueden renovar de tu parte para la tercera obra, ¿sí? Sí, así es. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y en algunas pocas palabras yo quería agradecerle, bueno, la municipalidad en general que está presente y que me apoya en este proyecto, digamos, Municipalidad de... De Las Higueras. Municipalidad de Las Higueras. Bueno, al interno de Alberto Escudero, que, bueno, es el que me brindó el apoyo desde el principio, que hasta el día de hoy cuento con su apoyo y, bueno, con la gente que lo rodea también, que está atento a estas cosas, que me ayudó a poder... No simplemente poder soñar y a creer en algo, sino poder concretarlo, que no es nada fácil. Y, bueno, más que todo, bueno, agradecerles a ellos, agradecerle a la familia también, que siempre está presente, que fueron los primeros que me escucharon en... Bueno, en hablar de Gabriela, en comenzar de cero, que parecía algo un poco loco, pero, bueno, ellos me creyeron, me dijeron dale por adelante y, bueno, gracias a ellos que también me brindan una enseñanza todos los días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario. Y por la nota y, bueno, por todo lo demás. Dale, perfecto. Y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde en la Sala Pinto de la Andina. Así es. ¿Viste? Perfecto. Así pasaba Brian Zavala por nuestros estudios. El próximo lunes, como decíamos, Gabriela, la novela se presenta en el marco de la Feria del Libro.